hola a todos hoy les traemos una técnica que es una variación del modelado consiste en dar volumen a la piel empleando matrices este relieve obtenido mediante el soporte en el que se fija puede tener diferentes formas y diseño sumándose a la gran variedad de técnicas para poner en práctica nuestra creatividad y aunque a diferencia de otras técnicas de modelado en las que no se necesita soporte alguno no por eso deja de ser útil en diferentes productos como cajas forradas marcos cuerpos de billetera o tapas para bolso sólo por mencionar algunas de las posibilidades en que podemos poner en práctica esta técnica espero que me acompañes en este vídeo y no te pierdas ningún paso a paso para lograr este modelado comencemos para esta técnica vamos a utilizar como base una madera hay diferentes tipos de bases o de soporte para realizar la técnica del modelado pero las más comunes son las piezas de madera utilizamos un juego de buriles principalmente de diferentes puntas cuero de aproximadamente medio milímetro de calibre y un cordón de cuero realizamos un dibujo libre con un pincel hacemos el recorrido esta técnica la pueden utilizar para forrar una caja para el cuerpo de una billetera siempre y cuando usen una fibra de soporte para que puedan hacer el movimiento del motivo en ella hicimos algo sencillo algo rápido no es ninguna forma solamente para aprender la técnica vamos a esperar que esto seque y aplicamos pegamento en el cordón de cuero esperamos que seque ahora lo que hago es como aplique cemento de contacto en el área donde voy a poner el motivo o el dibujo o el diseño solamente lo que hago con la tira de cuero es ir haciendo el movimiento como les dije pueden hacer una letra un dibujo sencillo necesitamos cortar un cuero que sobresalga por lo menos un centímetro a cada lado es una pieza que nos ha quedado de otro proyecto y vamos a utilizarlo en este como aprendizaje entonces ahora vamos a aplicar pegamento aplicamos pegamento a esta pieza es recomendable aplicar dos capas de pegamento esto es para que como hay bastante movimiento necesitamos que el cuero adhiera bien a la madera para esta técnica de aplicar pegamento vamos a utilizar una brocha para que el cemento de contacto penetre bien en las hendiduras que son las primeras porque le haciendo el camas es una pieza que el camino es un guío vamos a ubicar así de esta forma lo colocó suave pero todavía no presionó solamente colocó que el pegamento aseguré el cuero y ahora con el buril con los buriles podemos ir presionando de adentro desde el centro hacia afuera eso no porque es un cuero suave pero si está trabajando con cueros un poco más grueso lo que puede hacer es ir humedeciendo por la parte de la de arriba de la de la flor por la parte anterior lo puede ir humedeciendo y así el cuero va agarrando la forma que usted desee esta técnica queda muy bien en productos artísticos y 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 ¡Suscríbete! 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 Nos gustaría que en los comentarios nos dejes saber en qué producto utilizarías esta técnica. Y si deseas ponerte en contacto con nosotros puedes visitar nuestra web. Además te dejaré algunos enlaces relacionados en la descripción del video. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!